¡Fuera! 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 ¡Fu Si a mí me explica de lo que está pasando eso. Lo que acabo de decir, nos van a matar entonces. Nos van a pasar, nos van a atropellar. Claro, pero lo que estoy diciendo es que nos van a matar. ¿Está viniendo para acá otra vez? La gente se está viniendo. No, la gente no se ha ido, la gente está viniendo para acá. La gente se está viniendo. La gente se está viniendo. ¡Revocatorios! 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 ¡Alego, amigo! ¡Se agradeció! ¡El Dios no es como ustedes, amigo! ¡El Dios no es como ustedes! ¡El Dios no es como ustedes, amigo! ¡Está pasando la camiseta! ¡Está mostrado que es así! ¡Del casco plateado que dé la cara! ¡Venga por aquí el que tiene la gorra tricolor! ¡Acerquese y dé la cara! ¡El que tiene el casco plateado! ¡Venga por aquí el que tiene la gorra tricolor! ¡Venga por aquí el que tiene la gorra tricolor! ¡Sumimos el trajecito! ¡El pueblo ha hecho! ¡Venga por aquí el que tiene la gorra tricolor! ¡El casco plateado! ¡A la cara! ¡Abride! 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 ¡El del casco plateado! ¡Revocatorios! 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 ¡Abride! 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 ¡